Hola, buenos días a todos. Bueno, nos vamos a quedar reunidos para iniciar un acuerdo muy importante en sus vidas. Y le damos la bienvenida. Está el presidente del Colegio Abogados, el doctor Germán Goli, el doctor Emilio Chokini, espesorero del Colegio y consejero, el doctor Raúl Tarbájarano, miembro de la Comisión de Deportes, y la doctora Natalia Rodríguez Luna, que es la secretaria general. Vamos a dar inicio, los voy a ir llamando de la 1. Así que, bueno, la primera es Chien Plaga. Judo por la patria desempeñar claramente la profesión del abogado, observando la constitución y las leyes, así de la nación como de la provincia, no aconsejar ni defender causas que no se ajustan, según mi conciencia, y patrocinar prácticamente a los pobres. Si así no lo hicieres, que la patria me lo demanda. Muchas gracias. Sosa Liliana Saber. Judo por la patria desempeñar realmente la profesión del abogado, observando la constitución y las leyes, así de la nación como de la provincia, no aconsejar ni defender causas que no se ajustan, según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres. Si así no lo hicieres, que la patria me lo demanda. ¡Peralta María Clara! Sosa Liliana Saber. Mendoza Noeli. Judo por la patria desempeñar realmente la profesión del abogado, observando la constitución y las leyes, así de la nación como de la provincia, no aconsejar ni defender causas que no se ajustan, según mi conciencia, y patrocinar prácticamente a los pobres. Si así no lo hicieres, que la patria me lo demanda. ¡Gracias! 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 Un aplauso. Gracias. Raceta Eliana Melista. Gracias. Fanzone Marina Daniela. Gracias. Portales Silvina Soledad. Gracias. 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 una visiere que Dios y la patria de los hermanos. Díaz Tiziana. 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 Juro por Dios y la patria desempeñar realmente la profesión de abogado observar por la Constitución y las leyes, así la nación como la prohibición. No aconsejar y defender causas que no sean justas, según mi conciencia y patricidad, relativamente a los pobres. Si así, policía, que Dios y la patria desempeñe. Marcotti Martín Nicolás. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a la jura de los procuradores. Bautista María Lorena. Gracias. Gracias. Pizarro Rocina. Gracias. 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 Bueno, los invitamos a los doctores presentados. Muchas gracias a la doctora Seymaldi, que ella nos presentó a todos, pero no se presentó a ella, que es la pro secretaria del colegio. Y en primer lugar, siempre uno tiene que atenerse la formalidad y decirles a los nuevos articulados y al público aquí presente que con este juramento que acaban de prestar han quedado habilitados para ejercer la profesión de abogados en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y este juramento es un juramento formal porque nuestra ley 5177, la ley que regula nuestro proceso profesional, así lo establece y fija como obligación inicial de quienes pretenden ejercer la profesión de abogado la de prestar juramento ante nosotros que circunstancialmente integramos el consejo directivo a la institución. Pero nosotros estamos convencidos que este acto es mucho más que eso. Este acto es un punto de partida para lo que seguramente va a ser la etapa más larga y más productiva de la vida de cada uno de ustedes. Si esto uno lo mira en perspectiva y el tiempo que les ha insumido hasta ahora, la formación, digamos, la educación formal, pasar por las aulas del proyecto primario, secundario, luego las aulas de los proctos universitarios, eso comparativamente con todo lo que tienen por delante en cuanto al ejercicio de la profesión van a ser periodos relativamente breves. Yo los miro, me miran ustedes en realidad a mí escépticos en este momento porque dicen después de tanto trajinar aquí llegamos, pero cuando uno ya hace algunos años le tocó pasar por el mismo lado pensaba exactamente lo mismo, que en realidad lo largo en el tiempo había sido todo lo que uno había transitado hasta ese momento y que el presente no era tan significativo. Hoy después de 20 años de estar ejerciendo esta profesión realmente uno se acuerda con cierta nostalgia de aquel momento en que estaba dando precisamente los primeros pasos. Y este juramento también es un acto importante por su contenido y por la forma en que ustedes lo han brindado porque desde hace ya mucho tiempo nuestro colegio instrumenta este juramento de la forma que ustedes lo han hecho, en forma individual, que cada uno pueda tener su momento porque entendemos que además de cumplir la obligación que manda la ley, esto es un compromiso público que ustedes han asumido ante quienes han hoy venido acompañarlos que seguramente cada uno de ellos y para cada uno de ustedes son personas importantes en su vida que tienen alguna participación en este o que no deja de ser un logro en la vida de cada uno. Y este compromiso público de ejercer la profesión como manda al juramento a partir de premisas muy sencillas con apego y respeto a la ley, a la constitución, expresando una solidaridad que hoy que nuestro juramento y nosotros los abogados somos la única profesión que juramos defender gratuitamente a los pobres y quizás en esta forma un poco estigmatizante hablar de pobreza, sino lo que juramos es ayudar a los más vulnerables a que puedan acceder a la justicia, a acceder a la protección y a la promoción de sus derechos. Y juramos fundamentalmente defender causas que creamos justas de acuerdo a nuestra conciencia. Y en esto radica quizás el deber esencial de cada uno de nosotros como abogados que es consagrarnos a los intereses de quienes van a ser nuestros clientes, poner en ellos todo nuestro conocimiento, toda nuestra experticia, pero también nuestro compromiso personal para tratar precisamente de que estas personas puedan realizar los derechos o proteger los derechos para los cuales acuden a un abogado. Y en esto que es la garantía esencial de la independencia del ejercicio profesional porque nada ni nadie le puede venir a decir a ningún abogado, usted debe defender esta causa o debe apartarse de defender esta causa, sino que esto está precisamente como lo establece el juramento, la conciencia de cada uno. En esto hace la independencia de nuestra profesión profesional como les decía y fundamentalmente hace la construcción de una justicia independiente como pilar fundamental del Estado de Derecho. Sin abogados que seamos independientes en nuestra intervención profesional difícilmente podamos tener una justicia independiente y sin una justicia independiente el Estado de Derecho es una mera declamación dogmática pero no tiene realización práctica en nuestra sociedad. Y en esta tarea de defender a los clientes, de poner, porque en definitiva de esto se trata la abogacía, de acompañar a los ciudadanos, asesorarlos y precisamente ayudarlos a pedir justicia en el ámbito que esto sea, porque hoy nuestra profesión profesional ha diversificado su matriz y el abogado no solamente cumple aquel rol tradicional de ser abogado al intrigante, sino que pone en funcionamiento el sistema de justicia, el sistema de derechos de diferentes maneras y en diferentes modalidades de acuerdo al tipo de intervención profesional que tenga. En esta tarea que cada uno de ustedes va a realizar está precisamente el abrazar esta profesión, el poder desarrollarla éticamente como seguramente de ustedes en la charla previa que hablaron de la ética profesional es necesario que uno lo haga con transparencia, con ética y que también sepa que en cada una de las intervenciones que uno realiza como abogado independientemente del resultado que se obtenga lo que está poniendo un funcionamiento, también está poniendo en valor, es la labor de los abogados en general como pilares fundamentales precisamente de la edad pública. Y les digo esto porque asistimos en los últimos tiempos a una situación donde nuevamente los abogados somos estigmatizados como parte de un problema más que como necesario para una solución. Los abogados nuevamente se nos estigmatiza hablando de supuestas industrias del juicio, de abogados inescrupulosos que alientan a las partes a inventar reclamos o procesos o como salió recientemente alguna encuesta donde ubica a la justicia en general, pero esto nos involucra particularmente a los abogados como una de las instituciones o como uno de los sectores de la vida civil peor conceptuados por la población, apenas incluso por debajo de lo que es la política o los partidos políticos. Y en esta tarea seguramente, y más allá de que uno pueda creer o dejar de creer en las encuestas, en las modalidades que se toman las muestras o en los contextos en los que esto se realiza, claramente nos está diciendo algo y nos está implicando para los abogados en general pero también para las instituciones que representamos a los abogados un enorme desafío en cuanto a cuáles son las tareas que tenemos que realizar para mejorar precisamente el servicio que nosotros le prestamos a nuestra comunidad. Difícilmente, y esto lo charlábamos en las últimas oportunidades, incluso a nivel provincial, difícilmente los abogados podamos hacer algo para ser simpáticos. Y en esto quizás no necesitemos hacerlo porque nuestra tarea no es precisamente la de que dar de bien a los demás, sino de tratar de hacer nuestro trabajo para garantizar los derechos de aquellos que confían en nosotros. Y yo precisamente planteaba frente a la validez, digamos, empírica que se le pretendía dar a este sondeo de opinión, la circunstancia de que hace algunos años también se había hecho una encuesta parecida donde el resultado respecto de los abogados era similar y el concepto de la población respecto de los abogados era relativamente regular o malo, pero cuando a la gente se le preguntaba si habían tenido algún problema jurídico por el cual habían tenido que recurrir un abogado, de aquellas personas que respondían afirmativamente, la gran mayoría, por decirlo un 80 o un 90%, estaban conformes con el abogado que los había representado. Con lo que a veces también hay una cuestión medio que se generaliza como, o como le dije a la persona que vino a hablar, no sé, bueno, en realidad la mala imagen de la abogacía quizás tenga tanta antigüedad como la propia historia porque siempre a nosotros nos ha tocado tener un rol que, por decirlo de alguna manera, nos obliga a estar inmersos en las pasiones humanas y cuando uno defiende un caso puede haber otra persona que pierde ese caso y el centro de imputación de las culpas va a ser precisamente el abogado de la otra parte. Nos toca enfrentar la vida, el patrimonio, el honor de las personas y también muchas personas, la situación de las personas frente a los abusos del poder. Y esto de hoy quizás nos resulta un agente incómodo para los poderosos porque somos los que tenemos que cuestionar el estado de cosas en nuestra sociedad y precisamente tratar de ayudar a liberar las fuerzas cuando las relaciones entre los poderosos y quienes no lo son están claramente desequilibradas. Pero esto no nos releva también de la enorme responsabilidad que tenemos de poner en alta nuestra profesión, de ejercer con honestidad, con transparencia, de elegir el camino correcto ante cada disyutiva que tengamos en la profesión independientemente de las tentaciones que se puedan presentar por elegir el atajo. De ir transitando por el medio del camino porque esto es lo que nos vamos a llevar cuando después de concluir esta etapa que hoy inician, nos encontremos en la decisión de retirarnos, de acogernos a un beneficio jubilatorio o decir, bueno, he cumplido el rol para el cual he estudiado, para el cual me he formado no solo en la facultad sino a lo largo de toda mi vida. Porque también eso es otra cosa que hoy quizás no les guste lo que les voy a decir pero lo tienen que saber, ejercer esta profesión, para ejercer esta profesión no alcanza con el bagaje de conocimiento que ustedes han incorporado hasta ahora, si no es necesario seguir estudiando cada día, seguir profundizando el conocimiento y con algo que por ahí está de moda decirlo, capacitándose continuamente. Y esto no es un invento de ahora, en los mandamientos de futuro que nosotros le entregamos una de las premisas que precisamente planteaba el maestro uruguayo era que había que seguir estudiando porque si uno no estudiaba era cada día menos abogado. Pero al haber transitado todo este camino uno debe sentir la satisfacción de haberlo hecho de una determinada manera. Ustedes van a aprender rápidamente que esta idea cuasi deportiva que a uno a veces o ha incorporado desde la literatura o desde el cine respecto de que el abogado gana o pierde como si fuera esto una cuestión de tipo deportivo, en la práctica no es lo que uno se lleva sino lo que uno se lleva es la forma en que ejerce la profesión, el comportamiento que tiene hacia los clientes, hacia los colegas, hacia los funcionarios judiciales. Y esto es lo que precisamente a uno lo enaltece y es a lo que uno debe aspirar. Que el día de mañana cuando se refieran a cada uno de ustedes puedan decir es una buena persona, es una persona honesta, es un abogado comprometido con su tarea. No ganó tantos juicios o perdió tantos juicios. Que eso quizás no sea lo importante. Y en el colegio, para ir terminando, lo más importante es ratificar esta idea que le transmitimos individualmente a cada uno cuando terminó de prestar su juramento. Nosotros le dimos la bienvenida porque entendemos que el colegio somos los abogados y la incorporación de ustedes engrandece esta casa que es más allá, que es una infraestructura, que los servicios que prestamos, es precisamente la comunidad de todos nosotros que precisamente para defendernos en esta independencia de la educación profesional, el Estado en algún momento nos ha delegado a cumplir estas funciones que son las que debemos hacer como función de ley, de ejercer el gobierno de la matrícula a la par de también controlar el ejercicio disciplinario, digamos el comportamiento disciplinario de los abogados, pero fundamentalmente para poder entre todos aunar nuestros esfuerzos para tratar de tener una mejor abogacía y tener también, por garantía de transistir, un mejor servicio de justicia. Y para eso estamos, y para eso los convoco porque esta bienvenida representa también el deber, la obligación y el compromiso que cada uno de ustedes tiene que asumir de sumarse al colegio en cualquiera de los ámbitos que el colegio tiene. La actividad académica, la actividad, la doctora Zaymán que preside la Comisión de Abogados del Sector Público, los abogados del Estado, la Comisión de Administración de Justicia, el consultorio jurídico gratuito, la Comisión de Deportes para aquellos que les guste practicar una parte deportiva, una parte deportiva porque esto también es una forma de aglutinar, de estar cerca, de encontrarnos fuera de los trajines cotidianos. En definitiva todo lo que el colegio puede ofrecer y como siempre también los invitamos y si hay algo que a ustedes les parece que el colegio no está haciendo, vengan, propónganlo y vamos a tratar de canalizarlo de alguna manera y vamos a tratar de generar el ámbito institucional adecuado. Hoy tenemos en el área académica más de 30 institutos y muchos de ellos no responden a la tradición de los planes de estudio de las carreras de abogacía. Y cuando alguien en algún momento vino y dijo el derecho del consumidor va a desarrollarse en el tiempo, estamos hablando de hace más de 25 años, y el colegio creó un instituto de derecho del consumo que ha ido desarrollando y ha acompañado y ha generado importantes cambios en la legislación de esa rama del derecho. Como esto les podría dar un sinnúmero de ejemplos, el derecho ambiental, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el registro del abogado del niño, las cuestiones vinculadas al género y a la diversidad. Todo esto surge a partir, no de dirigencias inspiradas, sino fundamentalmente de colegas que vienen y dicen tenemos esta inquietud, queremos canalizarla. Quizás el único mérito que nosotros podemos arrogarnos es la de generar los ámbitos institucionales de libertad para que cada uno de los abogados pueda venir al colegio a trabajar. Así que les damos la bienvenida, los voy a invitar a los nuevos matriculados a que nos haremos una foto todos juntos para que en estas épocas de las redes sociales podamos subirla a Facebook del colegio y que ustedes puedan desde ahí compartirla. Del mismo modo que estuvimos filmando este acto para que también lo puedan ver. Y mientras se van acercando les voy a dar mi gran culio y que le brindemos un muy fuerte aplauso a la nueva.